El tema de este día es no le tema a tu abusador. La razón por la cual traigo este tema es porque hay muchas mujeres que están siendo abusadas verbalmente por sus amantes, sus novios o maridos o esposos. Es de gran importancia que tú encuentres en Dios la fortaleza para darte el valor que tú necesitas. Esta persona primeramente te abusa verbalmente y luego físicamente. Ten cuidado. La vida tuya es muy importante porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú seas liberada de este abuso o liberado porque hay hombres también que son abusados. Estamos en el Salmo 56, el verso 4. Declara la palabra de Dios. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que pueda hacerme el hombre. Cuando tú estás en una relación abusiva, lo primero que el abusador te dice a ti, tú no sirves para nada, tú no vales la pena, tú estás loca, tú apestas, tú no sirves, tú no limpias, tú no me das eso. Entonces, cuando él te comienza a decir las primeras palabras, páralo ahí. Páralo inmediatamente porque nadie tiene derecho de abusarte a ti. En el Salmo 118, el verso 6, declara la palabra. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios está contigo, entonces, ¿quién contra ti? Defiéndete. Defiéndete. ¿Cómo? Peleando. No. Orando y parándole el abuso inmediatamente. Así te defiende. Respetándote a ti misma. Si una persona no te puede respetar, tú no tienes que quedarte en la presencia de esa persona. Aunque sea un trabajo que tú lo necesites. No sea una méndiga. Si tu jefe comienza a abusarte, tú coges tu cartera, te despides educadamente y te va. No hay que pelear. Si tu amante, tu amigo, tu esposo te está abusando, tu novio, párale. Ahí mismo. No permite el abuso. No lo permita. En Josué 1.9, Jesús, dice la palabra aquí, en Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está contigo ahí donde tú estás. Entonces, toma la fuerza que viene del Espíritu de Dios. Levántate, sé fuerte, sé valiente y no temas. Si tienes que salir, sal. Si te tienes que ir, vete. Es mejor estar solo que estar mal acompañado. Isaías 41.13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ah, alguien que se levante contra ti, la va a perder, porque si Dios te está ayudando, él te va a defender. La venganza no es tuya, la venganza es de Dios. Dice el Señor, mía es la venganza. El que se mete con un hijo o una hija de Dios, pierde, siempre pierde. Dice el Salmo 23.4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. En Deuteronomio 31.6 dice la palabra esforzado y cobra ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si Dios está contigo, quien contra ti, esfuérzate, cobra ánimo, sé valiente, no tengas miedo, dice la palabra. Deuteronomio 31.8, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Si Dios está contigo nuevamente, no temas ni te intimides. Y en Hebreo 3, el verso 6, declara la palabra de Dios de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacerme el hombre. Lo más importante en esta vida es no temerle a ningún hombre, a ningún abusador que te quiera abusar, que te quiera a ti quitar lo que es tuyo. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te llevo de la mano derecha, yo te ayudo. Así que este día, en el nombre de Jesús, cualquier temor que haya en tu corazón, échalo fuera. No temas a ningún hombre, el hombre no puede comerte. Dios le cobrará a cada hombre su maldad. Tú no te vengas tú, déjale la venganza a Dios, porque Dios está en control. Dios ve la injusticia y Dios te está velando donde quiera que tú vayas. Este y todos los días, le pido a Dios que Dios te dé fortaleza para seguir hacia adelante. Camina hacia adelante, mirando hacia adelante, mirando a lo que Dios tiene para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.